No, 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 no ¡Gracias! 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 y tu hinchada que le da la vuelta. ¡Ven, ayúdete! Ya que te piden siempre que vaya frente. ¡Los, de los, para que carajo y los, de colchonado y oliva! ¡Felicitante o de lucha! ¡Luzando por los, tomando vidros! ¡Ven, ayúdete! ¡Ven, ayúdete! ¡Ven, ayúdete! ¡Los, de los, para que carajo y los, de los, para que carajo y los, de los, para que carajo y los, de los, para que carajo y os. Traima la vida por un campeonato, una vuelta a más. Pero evalúyo y lo sigo siempre a todos lados. Y no importa dónde puede, ¡Vamos Danullo! ¡Dale! ¡Vamos Danullo! ¡Dale! ¡Vamos Danullo! ¡Dale! ¡Vamos Danullo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Danullo! 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 ¡Atención para la vida! 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 ¡Atención para la vida!